¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues ya hemos visto el sexto episodio de Gen V, la serie spin-off de The Boys, que podéis ver a través de Prime Video. Y vamos a hacer, como cada semana, un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que nos ha dejado. La verdad que ha sido un episodio que me ha gustado muchísimo, ha estado bastante guapo todo esto de introducirnos en la mente de Kate, cómo hemos navegado a través de su historia, todos los traumas que han compartido nuestros personajes, la aparición, aunque sea en forma de cameo, de Soldier Boys, Jason Ackless, y, sobre todo, ese momento de virus super que nos ha dejado Indira. Un capítulo que ha tenido muchas cositas y muchas cositas interesantes. El episodio ha empezado donde acabó el episodio anterior, con el descubrimiento de que Kate estaba manipulando a todos los chicos. Lo primero que hace es devolverle la memoria a todos. Y aquí Emma, tras recordar a Sam, tras recordar cómo se llevaban, decide ir a su encuentro. De hecho, Emma va a estar un poco a su aire en el episodio. Vamos a ver cómo tiene relaciones íntimas con Sam. Sam, hay un momento en el que vuelve a perder la cabeza, pero se estabiliza. Y vemos incluso cómo después de tener relaciones le pide a Emma que huyan. Pero Emma le dice que no, que van a luchar. Así que aparcamos a esta pareja hasta el final del episodio y vamos a centrarnos con lo que ha sido realmente la trama principal del mismo. Este viaje por el subconsciente de Kate. Tras recuperar toda la memoria, vemos que la rechazan. Y Kate, además de tener el poder de manipular a la gente simplemente con tocarlos y hacerlos que cumplan su voluntad, también puede escuchar el pensamiento de todos. Vemos cómo escucha el pensamiento de Jordan y el de Marie, hablando que no la van a perdonar nunca y demás. Vemos una conversación entre Marie y André, donde André incluso sospecha de que haya sido Kate la que obligara a Luke a acabar con Brinks. Algo con lo que Marie no está muy de acuerdo. Y vemos cómo finalmente Kate colapsa. Parece que está perdiendo la vida. Es el momento en el que Marie actúa para salvarle la vida. Hay un gran destello y parece que todo se está desmoronando. Y descubrimos que están dentro de la mente de Kate. Tanto André, como Jordan, como Marie, tanto como el chico este que parece que es un niño siempre, han acabado en el interior de la mente de Kate. Y aquí vamos a navegar por sus recuerdos. Lo primero que vamos a ver es a una Kate de niña después de que su hermano, Kate Leth, haya desaparecido. Cómo su madre empieza a rechazarla y no quiere que la toque ni siquiera que se la acerque. En estos momentos tenemos el cameo de Jason Ackles como Soldier Boy, ya que es el amigo imaginario de Kate. No sabía cómo lo iban a traer a la serie. Y resulta que Kate, cuando era pequeña, se sentía sola, creó un amigo imaginario y este tenía la forma de Soldier Boy. Descubriremos que es algo más que un amigo imaginario. Y este les dirá lo que está sucediendo. Kate está colapsando. Que eso que parecen truenos no son truenos realmente. Son vasos sanguíneos reventando. Si no consiguen salvar a Kate, todos acabarán atrapados aquí, convirtiéndose en vegetales como Kate. El siguiente paso que daremos dentro de la mente de Kate es como conoce a Indira. Después de estar nueve años encerrada en su habitación por parte de su madre, por los sucesos con su hermano, su madre le tiene miedo, no la deja salir, no la deja quitarse los guantes, no ha tocado a nadie en nueve años e Indira empieza a comer en la cabeza. Kate no quiere quitarse los guantes, no quiere tocar a nadie porque las voces de todo el mundo, ya que escucha los pensamientos de la gente, la hacen desvariar. Pero Indira le trae un bote con unas pastillas con las cuales puede apagar esas voces. No tiene este poder, el poder de escuchar los pensamientos de los demás, pero eso será algo que la calme y la haga poder tener una vida. Saltamos a la universidad y volvemos a ver a Luke. Luke el momento en el que conoció a Kate y empezaron esta relación. Pero sorprendentemente Luke habla directamente con André. Le dice que lo ha echado de menos y después le dice que sabía todo lo que ocurría entre Kate y André. Vemos todas las pantallas como muestran imágenes de la relación existente entre André y Kate. Le ponía los cuernos, le ponía los cuernos a su amigo. Pero empezamos a ver cómo se están mezclando los recuerdos y traumas de todos. El siguiente recuerdo va a ser de Jordan. Un recuerdo que tiene de cómo paró a Luke cuando éste estaba dispuesto a atacar a Brinks antes del momento en el que realmente sucedió. De hecho, gracias a que Jordan en este momento ayudó a Brinks, se convirtió en su asistente, en su guardaespaldas, gracias a salvarlo de un ataque del propio Luke anterior al que se produjo al inicio de la serie. Así que no solo estamos viendo los traumas y trapos sucios de Kate, sino que estamos viendo los traumas y trapos sucios de todos los personajes que están aquí involucrados. Pasamos al bosque, a The Woods, y aquí vemos la experimentación que estaban haciendo con Luke y Sam. Le estaban transfiriendo la sangre de Sam a Luke para darle mayor poder. Y en un momento dado vemos cómo Luke despierta durante este tratamiento, durante esta experimentación que Cardoza junto a Shetty le están llevando a cabo. Y en el lugar también se encuentra Kate. Kate es la encargada de borrar todo el tiempo la memoria de Luke. Seguramente esta relación entre Luke y Kate fue inducida por la propia Shetty para tener siempre a Luke controlado y poder seguir con las investigaciones. Así que Kate participó en los experimentos durante todo el tiempo. Aunque también vemos cómo intentó dejarlo, pero ni Brinks ni Shetty estaban dispuestas a ello. parece que a ellos sí que es lo que está ocurriendo, les parece que es lo que tiene que ocurrir. Y seguimos saltando de un lugar a otro y llegamos a la puerta. Una puerta que Marie reconoce perfectamente. La puerta de su propio trauma. La puerta que pudimos ver en la primera escena del primer episodio de la temporada donde acabó con la vida de sus padres. Abren esta puerta y allí vemos a Annabelle, la hermanita de Marie, la cual le reprocha lo sucedido. Le dice que fue culpa de ella, que lo hizo queriendo, algo que Marie niega. Y de hecho, es el momento en el que le habla directamente a un todo, a una nada, ya que quiere contactar con la propia Kate. Ya que fue la misma Kate la que le dijo que no fue culpa de ella lo que le ocurrió en su casa, que sus padres fueron las que le metieron en este experimento, la que cuando era un bebé le introdujeron el V, así que la culpa realmente fue de ellos. Y vemos cómo sí que ya acaban reuniéndose con la propia Kate, la cual quiere no despertar nunca de esta ensoñación y acabar ya con todo. Marie intenta convencerla, pero ante la imposibilidad el que empieza a hablar es André, le dice que está enamorado de ella, pero no sabe si podrá perdonarla, lo que no quiere es que olvide todo esto. Finalmente la convence y vemos cómo todos los personajes, exceptuando el chico este que tiene siempre cara de niño, vuelven a la realidad. Es el momento en el que llegan al lugar Emma y Sam y Sam en cuanto ve a Kate no puede controlarse y la ataca. Parece que va a acabar con ella, pero vemos que Emma es capaz de controlarlo, Emma es capaz de hacer que Sam no pierda los nervios y no acaba definitivamente con Kate. Los chicos le dicen a Kate que tendrá que esforzarse, pero no le dicen que nunca vayan a recuperar su confianza. En cuanto a Chetty y Cardoza vemos cómo el doctor ha conseguido desarrollar un virus, un virus para controlar a los super. Tiene a Betsy, una chica eléctrica encerrada y con ella está experimentando y cuando le ha transmitido este virus parece que no puede ni siquiera atacarlo. Vemos cómo quiere comunicarse la Bout pero Chetty le dice que no, que quieren experimentar más, que quieren que estén totalmente seguros de lo que tienen y le obliga a administrarle una dosis mayor. ¿Qué ocurre? Que con esta dosis la chica perece y descubrimos que lo que quería realmente Chetty no era algo para controlar a los super sino que era algo para acabar con ellos. Tiene un arma, un arma que puede acabar con todos los super y parece que quiere ver si puede contagiar a toda la universidad con este virus y acabar con todos los chavales con poderes. La verdad que es un capítulo que me ha gustado muchísimo este viaje a través del subconsciente de Kate, a través de sus recuerdos, a través de los traumas de todos los que han entrado. Me ha parecido que ha estado muy chulo y ha sido uno de mis episodios favoritos hasta el momento. No sé a vosotros qué os ha parecido, si os ha gustado, si no os ha gustado. Me lo dejáis en los comentarios y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos solo tenéis que suscribiros, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y lo he dicho. Comentadme todo lo que queráis. Que nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. ¡Hasta pronto!